Cuando ya empezamos a estudiar armonía un poquito más en serio tenemos que entender que los acordes no son entidades independientes la una de la otra. Cuando yo conecte dos acordes tengo que tener muy en cuenta cómo muevo las voces del acorde. ¿Cómo es eso de las voces? Bueno, vamos a ir más profundo en ello. Supongamos que estamos en la tonalidad de sol mayor, con fa sostenido. Y tengo un acorde de sol. Este acorde yo podría pensarlo, y originalmente era así, en que cada uno de estos es una voz, una persona. Entonces acá está Pedrito, acá está Luchito y acá está Juan. Cada uno es una voz, ¿correcto? Luego yo podría tener una cuarta voz acá abajo o doblar, pero vamos a trabajar con tres voces por hoy. Entonces, si yo pienso esto cada uno como una voz y después me tengo que ir a un cuarto grado, voy a cifrar esto como sol. Mi cuarto grado va a ser do, ¿cierto? Sol, la, si, do. Entonces supongamos que yo armo mi do mayor así. Uy, bueno, ¿qué problema tengo ahí? De que esta voz, esta persona que estaba cantando va a tener que saltar. Esta también va a tener que saltar. Y esta también va a tener que saltar. Todos van a tener que saltar. Y sabemos que cantar saltos no es tan fácil. ¿Cuál es la solución? Muy simple. Si te fijas, este tiene sol. Y este también tiene sol. Entonces si yo bajo una octava de ese sol, entonces tengo esa voz que se mantiene cantando el sol. Esta voz que va de un si a un do y esta voz que va de un re a un mi. Y con eso tengo el mismo acorde. Tú podrías decir, oye, pero es una inversión y todo. Bueno, pero probablemente hay otro cantando el bajo abajo, ¿cierto? Esto yo lo puedo aplicar a una guitarra. Lo voy a aplicar a un piano. Y de hecho se nota. Fíjate la diferencia si es que yo hago esto. ¿Bien? ¿A qué si yo hago esto? ¡Ah! Mucho más suavecita la conducción de voces. Esto es conducción de voces. Esto es enlazar acordes. De hecho aquí yo tengo a mi voz haciendo un... Y acá tengo... Podría volver, ¿cierto? Y acá... Son voces súper cantables. Si bien esto se trata primeramente como si fueran voces, ¿cierto? Pero lo vamos a ver en cualquier instrumento. Le viene muy bien a cualquier instrumento una buena conducción de voces. Especialmente si estamos haciendo arreglos de cuerdas, por ejemplo. Ya que hace que la armonía pase más fácil en un segundo plano. Sea más suave, más estable y que no sea tan tosco ni que llame tanto la atención. Si tenemos todo paralelo moviéndose en bloque va a ser un poquito más duro el efecto. Y hay algunas reglas que vamos a ver enseguida de conducción de voces. La primera de las reglas es que si yo tengo notas comunes, las intente mantener. Entonces si yo tengo esto, un acorde de sol, y después tengo un acorde de re, por ejemplo, que sería su quinto grado, yo tendría que mantener el re, que es una nota común en este caso. Eso sería lo más lógico. Después puede pasar que no se mantenga, pero es bueno tenerlo en cuenta de que ese es como lo normal. ¿Bien? Entonces me quedaría así. Tendría y junto me queda y puedo volver. Por otro lado, yo tenga o no tenga notas comunes, la gracia es que yo me mueva lo menos posible hacia el otro acorde. ¿Ok? Que cada voz se mueva lo menos posible. En este caso tengo una nota común, ¿cierto? Y voy a aprovecharla. Ese es mi menor movimiento posible. Porque si hago eso, bueno, tendré que mover esto, tendría que mover esto y tendría que mover esto. En cambio acá se mueven solamente dos de las voces. ¿Correcto? Entonces la idea es moverme lo menos posible. Y por otro lado, se evita lo que se llaman las quintas paralelas. ¿Qué son las quintas paralelas? Es, por ejemplo, si yo hago esto. Bien, se fijan que están ambas en la misma disposición. Y aparte tengo acá una quinta entre este y este, entre el la y el mi, y tengo una quinta entre el sol y el re. Eso es quintas paralelas porque estas dos voces se están llevando quintas en ambos casos y se mueven ambas en la misma dirección. Es decir, eran una quinta y siguen siendo una quinta. ¿Cómo evito esto? Tengo dos maneras. Una es esta, donde en este caso sería este el movimiento, ¿Cierto? Y este subiría, y este subiría, ¿bien? ¿Cierto? Primero lo toco paralelo, para que vean la diferencia. Más duro, ¿cierto? Y el otro me queda bien. Y la otra solución sería cambiar esta disposición acá, que me quedaría así. Que también está buena, y ahí no tengo paralelismo. También existen las octavas paralelas, y también no es la idea hacer octavas paralelas. Ahora, al principio, bueno, no te preocupes tanto, pero si la ves, trata de no usarla. Y tú te preguntarás, ¿hay excepciones? Obvio que hay excepciones. Si tú piensas en el rock, es todo quintas paralelas. Y todo, un riff puras quintas paralelas. De hecho, hay un género muy antiguo, un estilo, tal vez, el organum paralelo, en donde se hacían quintas paralelas, y era lo único que había. Y está bueno, tiene una buena sonoridad. Pero, es muy duro a veces, en primer lugar. Llama mucho la atención también, porque la quinta es un intervalo fuerte, muy resonante. Entonces, tendríamos que tener en cuenta para qué lo estamos usando. Si es que esa quinta paralela suena bien ahí, entonces usémosla. Si es que funciona en el contexto, entonces usémosla. Si es que es solamente por la ignorancia, es no poder verla, o por la incapacidad de verla en este punto, no es la idea. La idea es que tengamos control pleno sobre lo que estamos haciendo. Al menos eso es lo que profesamos en Creciente, en toda nuestra pedagogía, en el círculo de creadores, en los cursos. La idea es tener control sobre los recursos. Que no sea por una falta, sino que sea con conciencia de que estoy haciendo esto. Inclusive hay compositores que van a hacer paralelismo heavy. Existe también el tema de la estructura constante, que es un paralelismo así muy grande. Bueno, planning le llaman a veces. Debussy lo hacía mucho. También como técnica de soli se usa la estructura constante. Entonces, se usa. No nos equivoquemos pensando que una quinta paralela es el diablo, que está mal. Para nada. Pero tenemos que tener conciencia de que la estamos usando y de por qué la estamos usando. Y otra excepción importante que se me había pasado es el cambio de disposición de un mismo acorde. Ahí sí que saltamos bastante y obviamente no es un problema. Eso no está mal. Bueno, espero que te haya quedado más claro qué es este tema de la conducción de voces. Si quieres estudiarlo en profundidad, bueno, puedes adquirir nuestros cursos, nuestros libros. En este caso, nuestro ciclo 1, que sería Fundamentos del oficio. Ahí tenemos un capítulo entero de disposición, conducción de voces, qué excepciones hay, con muchos ejemplos y toda la onda. Así que te invito a ponerle un poquito de tiempo, un poquito de energía a esto. Nos vemos en una siguiente cápsula.